Para la Oficina de Niñas y Adolescencia de la Municipalidad de Boicochea es un placer presentarles el día de hoy la presentación que tenemos a cargo de estudiantes de la Universidad Hispanoamericana. Ellas son de la carrera de Psicología, Nutrición y Enfermería. Y el tema que nos traen el día de hoy es la influencia de los medios de comunicación en la imagen corporal. Nos acompaña Karen Marcela, María José Fonseca y Lucy Jiménez. Les doy paso para que inicien con su presentación. Esperamos que sea un tema de mucho provecho y de mucha importancia en la población de Boicochea. Muy buenas tardes. Tengan todos buenas tardes, compañeras. Gracias por la invitación. Yo soy Karen Marcela. Soy estudiante de licenciatura en la Universidad Hispanoamericana. Estudio la carrera de Nutrición. Bueno, yo voy a darles mi enfoque en este tema desde la parte de alimentación imagen corporal. Entonces, bueno, primeramente quería entre nosotras los que estamos presentes darles, hacer una pequeña dinámica con respecto a lo que es la imagen corporal. Cada una va a decir dos aspectos que le gustan de sí mismos, ya sea físicamente o emocionalmente, como ustedes quieran. En mi caso, voy a darles dos aspectos que me gustan físicamente y explicarles el por qué. Bueno, a mí primeramente voy a enumerar uno. Físicamente, en mi imagen corporal a mí me gusta mi nariz. ¿Por qué? Cuando yo era joven fue uno de los aspectos que más me molestaban en mi etapa de adolescencia. Porque uno siempre trata de cumplir como estándares, estándares sociales y demás. Conforme crecí y entendí muchas cosas, me di cuenta que es parte muy propia de mí. O sea, una parte que me identifica, que nadie tiene otro aspecto igual a mí y que sea como sea, enmarca mi aspecto personal como persona. Y también mi color de piel. Igual fue algo que en algún momento, digamos, menosprecié de mí porque creía que, pues, como yo era morenita, no sé, eso tal vez iba a generar algún impacto negativo en mi persona. Pero igual, como les dije, digamos, conforme uno crea sin madura, se da cuenta que son aspectos que son propios, que me hacen única, que me hacen hermosa y que me definen del resto. Exacto. Entonces, esos son mis dos puntos o los dos aspectos que a mí me gustan de mí. Le voy a dar el paso a Lucy. Muy bien, a ver si entendí. Dos aspectos que me gustan de mí, de mi persona. Físico o emocionalmente. Ah, ok. Físicamente me gusta mi pelo. Le decimos que es como arrepentido, ¿verdad? No es ni lacio, ni colocho. Entonces, se acomoda como yo quiero acomodarlo. Solo cuando quiero andar el lacio, entonces ahí tiene más trabajo. Pero es una parte que me gusta físicamente. De mi personalidad, me gusta que está la palabra de domingo, ¿verdad? Que le decimos resiliencia, ¿verdad? Soy de las personas que si me caigo, me levanto. Aunque sea toda raspada y llorando y dolida, pero me levanto y agarro fuerzas de muchas veces. Uno dice, no sé de a dónde las tomé, pero las tomo y sigo, ¿verdad? En el camino hacia la meta. Entonces, son dos cosas que me gustan de mí, de lo que yo soy. La compañera María José. Bueno, físicamente, mis ojos, porque como dijo Karen, es algo muy característico de mí. Las personas que me conocen dicen eso, que es un rasgo muy propio mío. Mis ojos, entonces, me hace sentir orgullosa de tenerlos y los encuentro hermosos, como dijo Karen. Y por la parte mental, creo que mi capacidad de ser sociable, me gusta interactuar con diferentes grupos a los que soy sometida o soy parte. Entonces, me gusta eso, que tengo capacidad de poder integrarme en los grupos y también sentirme cómoda en los grupos de los que soy parte. Bueno, con lo que quería llegar con esto es que cada una tiene alguna característica que la identifica o que la define. Cada uno es único, tiene características propias, todos somos hermosos, aquí no hay nadie en este mundo que sea feo o no feo, porque son estigmas sociales. Cada uno de nosotros tiene algo que nos hace únicos y nos hace bellos como persona. Entonces, tal vez lo que quería resaltar era eso, todos tenemos algo que nos gusta y que nos hace únicos. Entonces, ya voy a empezar con la parte que me corresponde, que es alimentación, imagen corporal. Y voy a darles mi punto de vista desde el aspecto nutricional. Hay un estudio que sacó la UCR sobre lo que es la relación entre comida y sentimientos. Y si bien sabemos, el alimentarnos es una necesidad fisiológica básica y es necesaria para poder sobrevivir. La conducta alimentaria va a estar mediada por múltiples factores y en esto entra lo que es la parte sociocultural. Nuestra conducta alimentaria va a estar determinada desde pequeños por lo que aprendamos en nuestra familia. Entonces, generalmente vamos a seguir los patrones de alimentación que aprendemos en nuestra familia. Pero a lo largo del tiempo y más que todo en la etapa de la adolescencia, vamos a tener mucho conflicto en lo que es nuestra conducta alimentaria porque nos vamos a ver presionados a nivel social, a nivel de nuestro entorno, con nuestros compañeros, en la escuela, en el colegio y también por los medios o las influencias externas como lo son los medios de comunicación, Facebook, Twitter y todos estos medios que existen actualmente. Igual también nuestras emociones van a determinar la forma en que nosotros nos vamos a alimentar. Entonces, existen tres tipos de alimentación. Las personas que siguen una alimentación restringida o que siguen un patrón dietético de una dieta restringida generalmente van a visualizar sus emociones ya sean negativas o positivas con la ingesta de alimentos. Entonces, generalmente las personas que llevan una alimentación muy restringida cuando tienen emociones de felicidad o de duelo o depresivas aumentan su ingesta y eso va a generar culpa o va a generar acciones destructivas en ellas, ¿verdad? También está la alimentación, las personas que tienen una alimentación emocional que generalmente las emociones negativas pueden generar la ingesta de alimentos dulces y aumentar la ingesta de alimentos ricos en grasa. Y después están las personas que siguen una alimentación normal que también van a ver su alimentación infringida por lo que son las emociones. Entonces, estas se ven influenciadas en congruencia. Es decir, si tenemos pensamientos negativos generalmente vamos a disminuir nuestra ingesta y si tenemos pensamientos positivos tendemos a aumentar nuestra ingesta. ¿Qué vamos a conocer como imagen corporal? Bueno, ¿qué es la imagen corporal? Representa la forma en que una persona se percibe, en que nos percibimos nosotros mismos, imaginamos o actuamos sobre nuestro propio cuerpo. ¿Qué pasa en la actualidad o en la sociedad actual? Bueno, el estereotipo de imagen corporal o de belleza está influenciado por lo que la sociedad imponga. Entonces, generalmente la sociedad actual lo que impone es que un símbolo de belleza en las mujeres es un signo de extrema delgadez y en los hombres los cuerpos altamente musculosos y demás. Y eso no quiere decir que sea la manera correcta, porque a lo largo de los siglos y en las sociedades pasadas los patrones de belleza han ido cambiando constantemente. Entonces, por ejemplo, anteriormente la belleza se asociaba más con la fertilidad. ¿Qué quiere decir? Digamos, antes una mujer robusta o una mujer gruesa era considerada más hermosa, porque generalmente era más fértil que una mujer extremadamente delgada, no se consideraba bella, porque pues iba a representar un signo de debilidad y pues no iba a ser tan fértil. Entonces, vemos que la imagen corporal ha venido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con lo que es la presión social y los medios de comunicación? Bueno, como les dije anteriormente, los hábitos van a nacer en la familia. En la adolescencia y en todas las etapas de la vida se van a reforzar en el medio escolar y se contrastan en la comunidad por encontrar personas y con la sociedad. Entre los hábitos alimenticios de los niños y los adolescentes existen dos patrones generalmente. El primer patrón es el consumo excesivo, alto en calorías, alto en grasas, excesivo de comidas rápidas. Y existe otro patrón que es el que se fundamenta en la apariencia y en los estándares de belleza que están marcados en la sociedad, provocando conflictos entre hombres y mujeres porque se ven presionados por los estándares que la sociedad comparte, ¿verdad? Como les dije, lo de la extrema delgadez o de la alta cantidad de músculos, que en realidad son patrones que son difíciles de alcanzar o son incansables. Porque realmente, como les dije anteriormente, cada cuerpo es único. O sea, todos tenemos características diferentes y no vamos a ser iguales que otros. Entonces, muchas veces, eso que vemos en la televisión no significa necesariamente que es un símbolo de salud o un símbolo de belleza. Porque aunque la sociedad lo implante como un símbolo de belleza, esas personas que aparecen ahí no necesariamente son personas saludables. Y tenemos que dejar eso claro. Estos estándares que han nacido han creado que existan trastornos que ya se han caracterizado como enfermedades que están presentes en la ingesta y la obsesión por el control del peso. Existen dos que son muy conocidos, que son la anorexia, que está relacionada con el extremo del exceso del control de la alimentación y la pérdida de peso. Y lo que es la bulimia nerviosa, que se relaciona más que todo con la ingesta de alimentos. Igual, sobre esto hay otros que no son tan mencionados, como la ortorexia o la vigorexia. Eso se relaciona con lo que es el consumo de alimentos extremadamente saludables, o sea, el control de alimentos saludables. Y la vigorexia con lo que es, digamos, el control sobre la actividad física en exceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas que tienen un control en exceso sobre la ingesta de alimentos, sobre la restricción de alimentos, pueden o probablemente van a desarrollar enfermedades relacionadas con los trastornos alimenticios. Aquí vamos a enumerar algunas, pero existen muchas más. Tal vez las más importantes son la baja tensión arterial, un pulso lento o frecuencia cardíaca irregular, el sentirnos cansados, débiles, mareados, o incluso llegarnos a desmayar, el estreñimiento, la hinchazón abdominal, huesos débiles, incluso el retraso en la pubertad, y un crecimiento mucho más lento de lo normal, la ansiedad y el miedo a ganar peso. Incluso entran las ideas de hacerse daño a sí mismas, ¿verdad? Relacionadas con lo que son los trastornos alimentarios. En este punto, lo que les quiero enumerar es por qué debemos comer bien. Comer es un placer de la vida. No sería justo y no es... Creo que es injusto restringirnos un placer como el que es la alimentación. Aquí no es el hecho de restringirnos la alimentación o de creer que vamos a tener un cuerpo bello sin restringirnos los alimentos, sino lo importante es conocer cuáles alimentos están disponibles y los nutrientes que estos nos aportan. Y además, enfatizar, perdón, que todos los grupos de alimentos son importantes. O sea, ninguno se debe restringir porque cada uno tiene una función especial en el organismo. Nosotros, todos los seres humanos, ocupamos todos los grupos de alimentos y en especial los adolescentes que están en formación necesitan todos los grupos de alimentos porque, como les dije anteriormente, tienen diferentes aportes nutricionales y aparte cumplen una función específica en el organismo. Los nutrientes van a ser sustancias que proporcionan energía para realizar todas las funciones del organismo. Por lo tanto, todas son necesarias. ¿Y por qué comer saludable beneficia? Pues solo es bueno, porque como les dije, el cuerpo necesita la suficiente energía para mantener todas las funciones del cuerpo. Desde las grasas, azúcares, cereales, lácteos, todos son importantes. ¿Qué pasa si yo restrinjo mi comida? Si yo restrinjo la cantidad de alimentos, ok. Pero a largo plazo me voy a enfermar, me voy a sentir débil, fatigado y enfermo. Entonces, aquí la idea no es restringirnos la alimentación. La idea es que aprendamos a comer saludablemente. Restringir la alimentación puede dar beneficios a corto plazo y perder peso, sí. Pero en consecuencia te vas a enfermar o se van a enfermar. Entonces, la idea aquí es aprender a hacer los adecuados tiempos de comida con las personas especializadas, en este caso nutricionistas y todo el equipo de salud que es el que se encarga de todo lo que es la parte de salud física. Pero tener claro que uno no debe restringir sus alimentos. Uno debe comer las cantidades necesarias y adecuadas y los tiempos de comida adecuados. Por eso lo importante es que nos eduquemos en cómo es la alimentación correcta y cómo se debe llevar a cabo. Y esta es una pregunta muy importante. ¿Cuántas calorías necesito comer al día? Existen miles de dietas que dicen que comamos 800 calorías al día, o sea que comamos mil calorías, X cantidad de calorías. Y uno se mete a internet y encuentra miles de, o sea, miles de dietas, la dieta de la luna, de la papa, del limón, o sea, un montón, ¿verdad? Si uno se pone a analizar esas dietas, son dietas sumamente restrictivas. ¿Qué quiere decir eso? Son muy bajas en calorías, o sea, ni siquiera lo necesario para que el cuerpo funcione metabólicamente normal o para que haga sus funciones mínimas. Entonces, aquí es importante saber que este es un tema muy personal para cada persona. O sea, el número de calorías depende de mi estructura corporal, de mi actividad física, de mi edad, de distintas variables que van a ser que yo sepa cuánto tengo que consumir, pero es muy personal para cada persona. Por eso uno no debe consultar en internet y seguir estas dietas que dicen que comamos X cosas en la mañana, o que eliminemos tales cosas, o X alimentos porque nos van a hacer engordar, porque en realidad cada plan de alimentación es muy personal y es muy variable dependiendo de la actividad física que tengamos. Entonces, aquí la recomendación sería que si una persona quiere saber cuántas calorías necesita consumir, que así está el profesional adecuado, en este caso un nutricionista, para que le dé una guía y lo eduque en el tema, ¿verdad? Entonces, eso es algo que quiero dejar claro, que la cantidad de calorías para una persona es muy personal. Y para reflexionar, les voy a dar una frase que me encontré ahí por internet que me pareció muy linda y que creo que nos va a servir a todos, que dice que sexy no es una talla, que cada caloría no es una guerra, que tu cuerpo no es un campo de batalla, y tu valor no se mide en libras. La persona que somos no tiene nada que ver con la forma de nuestro cuerpo. Una mente maravillosa puede desencadenar en un cuerpo único. Es anónimo, pero la verdad es que me encantó. Entonces, aquí les dejo, chicos y chicas, esta reflexión para que la analicen y para que puedan entender que, digamos, la comida no es una batalla y nuestra imagen tampoco es una guerra constante. Todos tenemos que aprender a aceptarnos como somos y amarnos. Y si queremos iniciar un proceso de alimentación para mejorar nuestra imagen o demás, buscar las ayudas adecuadas. Gracias. Continúa mi compañera María José. Hola, buenas tardes, chicos, chicas. Mi nombre es María José. Yo pertenezco a la carrera de enfermería de la Universidad Hispanoamericana y ya en un segundito les comparto mi presentación. Le vamos a dar el enfoque desde el punto de vista de salud mental y más emocionalmente a lo que somos, ¿verdad? Entonces, un segundito nada más y ya se las comparto. Vamos a comenzar con lo que sería la imagen corporal y los medios, ¿verdad? ¿Cómo nos influyen los medios en lo que percibimos como imagen corporal? Primero vamos a iniciar con una pregunta que nos cuesta contestar a todos en general y aún más a ustedes como jóvenes, que es, ¿me gusta mi imagen corporal? ¿Me gusta lo que veo en el espejo? ¿Qué parte de mi físico quiero cambiar? Y sobre todo esta que es muy importante, que a veces nos cuesta contestar a todos, ¿qué parte de mi cuerpo no quiero cambiar? Y todo esto porque vamos a recaer en la última pregunta que se les muestra, que es, ¿quiero cambiar por salud o por estética? Y es que en esta pregunta van a ir de la mano dos palabras muy importantes y es necesitar y desear, porque tenemos que diferenciar cuáles partes de mi cuerpo yo necesito cambiar porque las necesito para mejorar mi salud, o qué partes de mi cuerpo deseo cambiar, ¿para qué las deseo cambiar? Para completar una satisfacción personal o completar una satisfacción de la sociedad a la que soy, a la que pertenezco y de la que me veo influenciada. Vamos a pasar a definir un poquito lo que es salud, ¿verdad? La salud no solo va a ser el estado de salud físico en sí, sino que la salud va a ser una mezcla de lo que son las emociones, el estado social y la ausencia no solo de enfermedades, sino que tenemos que tener lo que es un conjunto íntegro de bienestar como personas. Esta es la definición que nos da la OMS de lo que es la salud. Y luego vamos a tener lo que es la definición de medios. Los medios, vamos a llamarle medios a lo que son medios de comunicación, redes sociales, son esta gran cantidad de nuevas herramientas que tenemos para poder comunicarnos, que hoy en día, ¿verdad?, con lo que hemos sido víctimas de toda esta pandemia, se han visto impulsados para cuestiones positivas y también para cuestiones negativas. Y una de ellas es el bombardeo constante que ustedes como jóvenes reciben de lo que es la imagen corporal. Como mencionó Karen, estos estándares de belleza a los que son bombardeados día a día no son estándares reales, no son estándares saludables casi en el 100% de los casos. Entonces, poco a poco, con esta pequeña presentación que vengo a darles, vamos a llegar a esta conclusión de que realmente lo que estamos viendo en los medios es la realidad, es lo saludable y es lo que me hace mejor a mí como persona. Vamos a pasar a tener esta pregunta para tenerla un poquito despejada. ¿Qué se busca en las redes sociales? ¿Qué buscamos en las redes sociales? ¿Qué buscan ustedes como jóvenes en las redes sociales? Y es básicamente este sentido de pertenencia, porque somos seres humanos y buscamos pertenecer. ¿A qué queremos pertenecer? Queremos pertenecer a nuestra sociedad, a nuestro grupo de amigos, a nuestro grupo de pares. ¿Y cómo vamos a pertenecer? Muchas veces creemos que nos vemos orillados a pertenecer para poder completar toda esta lista de requisitos tan imposibles que tenemos frente a nosotros, que van generalmente de la mano con estándares físicos que son imposibles de cumplir y que también no son presentados en las redes sociales en base de engaños, porque no es realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos entonces con estas redes sociales? Buscamos los likes, los comments y los followers. Todo esto va de la mano con este reconocimiento social que yo quiero obtener. ¿Y por qué lo quiero obtener? Porque me quiero sentir bien. Y realmente este es un punto que a ustedes, como jóvenes, los afecta y les hace pensar cosas que el 100% de las veces no son las correctas. Ustedes no son determinados por el número de likes que van a tener. Su cuerpo no tiene que ser una herramienta para tener 5,000 seguidores en un día, para tener 10,000 seguidores en un mes. Y todo esto, los medios, lo que hacen es potenciar toda esta idea errónea de que ustedes con su cuerpo van a obtener todo este reconocimiento. Vamos a pasar a realmente pensar en que si lo que yo veo es real. Muchas veces en los medios nos muestran imágenes, personas que nosotros creemos que están y no tienen ninguna modificación, por así llamarlo, o que ellos son, o lo que vemos en la pantalla es lo que realmente ellos son. Y como podemos ver en esta imagen de esta influencer que se llama Claudia Kardashian, que es una de las, pertenece a una de las familias más influenciables como muchos estudios y muchos de nosotros conocemos hoy en día, ha tenido una transformación que no solo se debe a su mejoramiento físico con buena alimentación y con ejercicio, ¿no? Ustedes pueden ver en la imagen que les mostramos que ella ha tenido múltiples cambios, pero estos cambios los ha logrado también con cirugía estética, que la cirugía estética no está mal. No está mal, pero está mal cuando yo lo recurro porque ya nada en mí me gusta, porque busco cumplir todo lo que son expectativas inhumanas, inalcanzables, que simplemente lo hago para poder proyectar una realidad que no existe. ¿Y por qué hago esto? Hago esto porque tengo una baja autoestima, porque hay insatisfacción personal, porque tengo incluso falta de afecto, y todo esto porque mi vida y mi realidad la estoy apoyando en lo que realmente las redes sociales y los medios me están mostrando. Vamos a pasar a preguntarnos si ellos experimentan lo mismo que yo, y claro que sí. Por más que ustedes vean en la pantalla del cel, de la computadora, de la tablet, del televisor, todas estas personas, estos influencers, estos cantantes, actrices, inclusive los deportistas, van a experimentar todo lo que ustedes experimentan en casa con su cuerpo. Van a decir, no me gustan mis piernas, quiero tener las piernas de alguien más, no me gustan mis ojos, no me gusta mi estómago, porque tengo estos brazos. Siempre van a encontrar puntos a criticar por lo que ven frente a ellos en una pantalla, y tenemos que recordar, chicos, que lo que ustedes están viendo en esa pantalla llega a ustedes después de cantidad de filtros, maquillaje, modificaciones, entonces no es la realidad. Así que cada vez que ustedes se pregunten y se digan a sí mismos, no me gusta esta parte de mi cuerpo, pregúntense realmente si no les gusta para satisfacerse a ustedes mismos o no les gusta porque no satisfacen a los demás. Y es que aquí vamos a responderlo con un sí. En la pantalla les muestro a una modelo estadounidense que caminó para Victoria's Secret. Ella se llama Bárbara y ella realmente enfrentó muchos problemas. Ella ha hablado públicamente de cómo a ella se le consideraba una modelo talla plus. Y ustedes la están viendo en la pantalla. Es una mujer hermosa en todas las tallas que ella presenta, más sin embargo, la industria a ella le hacía sentir que ella tenía que modificar su imagen corporal, aunque ella estaba a gusto con la imagen que ella tenía. Pero se le cerraron puertas porque le decían que esta imagen corporal no era la que ellos querían proyectar. Cuando ella estaba sana, tenía una imagen corporal adecuada para su talla, para su estatura. Y lo principal, ella se sentía cómoda, como ella se veía. Pero sin embargo, ella que se enfrentó, ella se enfrentó a que muchos le dijeran que no, que tenía que modificar, que tenía que cambiar, porque no era lo correcto, porque no era lo que ellos querían proyectar. Entonces, si ella, que realmente logró mucho reconocimiento, mucho éxito, con la imagen que tenía, aún así enfrentaba obstáculos y críticas, créanme que ustedes en casa también las van a enfrentar y no se deben de sentir culpables y no deben de mirar su cuerpo con más que nada que sea amor y agradecimiento, porque el cuerpo que tienen es el cuerpo en el que van a vivir. Y si ustedes quieren mejorarlo, tienen que mejorarlo para sentirse bien ustedes y no para cumplir estándares nuevamente imposibles. Vamos a pasar ahora a lo que es un poquito de todos los cambios que se ven en los medios realmente con lo que es una imagen corporal deseada. Vamos a tener, en la pantalla tenemos a dos personas, que las dos fueron el pináculo de lo que era la imagen corporal buscada por los jóvenes. Tenemos a Paris Hilton y a Kylie Jenner. Las dos son influencers, o bueno, socialites, que ellas trabajaban en base a su cuerpo y sin embargo, una era el pináculo de la belleza y la imagen corporal en los principios de los 2000 y la otra es el pináculo de belleza que muchos de los jóvenes buscan hoy en día, el 2020, 2021, y es que si ustedes las observan y muchos de ustedes las conocen, son contrarias, son totalmente distintas. Por un lado vamos a tener a una mujer totalmente delgada, sin curvas inclusive, con ceja pequeña, con ceja muy delgada, y por el otro lado tenemos a una mujer más voluptuosa que va a tener caderas más anchas, busto más prominente, labios más prominentes, y las dos eran belleza, o las dos eran consideradas y son consideradas por los medios belleza, y ninguna de las dos era belleza natural o es belleza natural. Las dos tienen en sí mucho trabajo, mucho trabajo estético, mucho trabajo de restringirse a la hora de la alimentación, mucho trabajo de vivir por el que dirán, de vivir por lo que los medios dirán para poder tener este reconocimiento y esta fama. Vamos a pasar un poquito a lo que es salud mental. Este es un concepto en el que quiero hacer hincapié con ustedes, porque la salud mental hoy en día, si bien se le está dando más reconocimiento, si bien estamos señalando que la salud mental es un punto vital en cada ser humano, cabe recalcar que la salud mental es ese bienestar que yo voy a tener, cómo voy a regular mis pensamientos, cómo me voy a comportar, cómo estoy yo de mi mente, cómo me enfoco, cómo me enfrento a la vida, cómo me enfrento a mí misma y a mi realidad. Entonces vamos a tener que la salud mental es aquella que tenemos que buscar para estar bien con nosotros mismos, que no significa que todos los días ni en todo momento vamos a estar felices o nos vamos a encontrar con una visión de la vida positiva. No, sino que vamos a ser capaces de tener todas estas emociones que vamos a sentir desde ira, tristeza, miedo, alegría, orgullo, desprecio, inclusive vamos a poder sentirlas, vamos a poder analizarlas, vamos a poder ver de dónde vienen y vamos a trabajar para construir una salud mental más fuerte en nosotros, porque si trabajamos desde este punto aceptándonos emocional y mentalmente, cuando lleguemos al punto físico vamos a poder tener mayor capacidad de hacerlo y vamos a hacerlo más rápido. Porque es que, como dice aquí, la imagen corporal, como ya lo mencionó antes Karen, es realmente la representación mental que cada uno de ustedes va a tener sobre su físico. O sea, si mi imagen corporal es positiva, es porque yo la percibo positiva, es porque yo me veo, yo soy realista en lo que yo veo y yo digo, me gusta esto, me siento cómoda con lo que veo, me siento cómoda con mi cuerpo. Y es que su cuerpo va a ser el vehículo que vamos a tener para poder atravesar el camino de la vida. Entonces tenemos que estar realmente seguros, conformes con lo que vemos en el espejo. Y no es algo que va a pasar todos los días y en todo momento, no. Pero es algo en lo que podemos trabajar cada día y en cada momento. Cada día ustedes van a tener que tomar elecciones con respecto a su imagen corporal, a su cuerpo, a poderse sentir bien con ustedes mismos, a poder verse y decir, sí, yo me veo en el espejo y yo me siento bien, yo tengo mi cuerpo, yo miro mis brazos y me gustan mis brazos, miro mis piernas y me gustan mis piernas, miro mi estómago y me gusta mi estómago. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de gustarnos a nosotros mismos y sentirnos bien. Esto no quiere decir que no, que ustedes no puedan hacer ejercicios para estar en un mejor estado físico, que no puedan buscar la guía de un nutricionista para poder estar en un estado óptimo de lo que sería su cuerpo. Claro que sí, pero siempre recuerden que tienen que buscarlo para estar bien ustedes, con ustedes mismos y no para satisfacer lo que la sociedad, lo que los medios les van a imponer. Y es que ese cuerpo que ustedes tienen van a tener que elegir amarlo día a día, porque si ustedes lo aman día a día, ustedes van a trabajar en ustedes día a día, en conseguir su salud, pero su salud al pleno. Vamos a recordar que salud no solo va a ser mi estado físico, sino mi estado mental y también mi estado social. Y cuando ustedes estén en un punto óptimo de cada uno de estos, tanto física, social, mental, mentalmente, ustedes van a poder ver que cada día va a ser más fácil elegirse y amarse. Poco a poco van a lograrlo trabajando y siempre recordando que su cuerpo, la imagen corporal que ustedes tienen, tiene que ser para que ustedes se sientan bien en el camino que van a elegir vivir día a día. Eso sería por mi parte, chicos. Muchas gracias. Y nada más recordarles que la imagen que ustedes ven frente a un espejo tienen que verla con realidad y no queriendo compararse con nadie más que ustedes mismos y no buscando nada más que la excelencia, pero de ustedes mismos. Ahora vamos a pasar con la compañera Lucy. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luzmery Jiménez. Soy estudiante de psicología y voy a terminar lo que han comentado mis compañeras hablándoles un poquito de lo que es este donde podemos conseguir ayuda para trabajarnos nosotros mismos también como personas en lo que es la imagen corporal. Si pueden ver acá, les muestro la presentación que hice. Dice que la imagen corporal tiene una relación muy estrecha con la autoestima. Si logran ver la foto que hay ahí, la muchacha se está viendo en un espejo, pero la imagen está distorsionada. ¿A qué se debe esto? No se ve tu pantalla. Perdón. Vamos a ver. Ok, déjeme ver. Ya casi se las... Gracias por decirme. Ok. Ahí sí se ve la pantalla. Sí, ya se ve. Ah, perfecto. Muchas gracias. Como les comentaba, muchas veces los medios, dígase cualquier tipo de televisión o las redes y demás, vienen a influenciar en nuestra mente cómo nos vemos. Es lo que comentaba nuestra compañera. Y empezamos a cambiar cómo nos vemos. Si antes nos aceptábamos y nos amábamos porque tengamos caderas o tal vez no tengamos muchas caderas, pero los medios vienen a influenciarnos, ¿verdad? Y vienen también a dañar nuestra autoestima. Como les comparto aquí, la imagen corporal no es sinónimo de tener un gran cuerpo, no es necesario tener un gran físico para tener una buena imagen. Ya mi compañera lo comentó, entonces es algo que nada más quería que quedara claro. Sí hay ciertas pautas que podemos hacer. Sabemos que estos medios nos atacan día y noche. Y muchas veces nosotros se lo transmitimos a los demás, a nuestros amigos, amigas, a nuestros hijos, a nuestra pareja, nosotras mismas. Y nosotros mismos empezamos a decirnos, ay, es que tengo mucha llantita o estoy mucho sobrepeso. Pero el asunto aquí es, ¿qué hago yo en cuanto a eso? Tiene que haber un equilibrio entre mi salud y la salud mental. ¿Qué puedo hacer? Véase positivamente. Si usted ve cosas que no le gustan de usted, trate de empezar a cambiar ese tipo de pensamiento negativo por uno positivo. Porque muchas veces es nuestra distorsión, es lo que hemos creado. Y tenemos que tener claro que debemos amarnos. Valórese y aprecie su cuerpo. Su cuerpo es solo una parte de lo que es como persona. Valore su personalidad, lo que usted es, su esencia. Eso vale más que cualquier otra cosa. Siéntase seguro, segura, ¿verdad? Y cómodo dentro de su propio cuerpo. Es muy importante. Si usted ha notado que hay algo en usted que no le agrada, o que usted dice, bueno, me siento mal, hable con los demás. Acérquese a personas de confianza, que usted pueda abrir su corazón, que usted pueda decirle cómo se siente. Y muchas veces nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque han sido cosas creadas en nuestra mente que no son reales. Otra cosa que usted puede hacer, ya que la imagen corporal está muy relacionada con autoestima, es trabajar su autoestima de forma positiva. Mírese en un espejo y dígase, me amo, soy atractiva o atractivo, soy exitoso, estoy logrando mis sueños, lo que yo quiero, quiero proyectos o estudio, estoy pasando el grado escolar o el grado de colegio, porque soy disciplinado, soy seguro de mí mismo, soy buen estudiante, soy linda, soy lindo. Son cosas que si yo les pregunto a ustedes cuántas veces al día, o cada vez que lo hacen, ¿cuándo lo hacen? Ustedes se dicen eso al espejo. Se han preguntado si realmente yo me amo, porque a veces hasta otra persona me lo dice, pero ni siquiera yo me lo digo. Entonces hay que empezar a trabajar esas afirmaciones positivas que van a fortalecer nuestro autoestima. Acá tengo un videíto corto, si acaso de dos minutitos, que habla acerca de la autoestima, y quisiera que lo escucháramos y lo viéramos. Si no lo escuchan, por favor me dicen. Lo voy a poner para que ustedes puedan ver la información. Hola, ¿cómo están? Yo soy María José, líder de Joven Salud, y hoy vengo a contarles cómo tener una autoestima saludable. 1. Conoce tus fortalezas. Haz una lista de habilidades o cosas en las que eres bueno, o características de tu personalidad y formas de hacer que son positivas. Si no sabes, pregúntale a tus familiares y amistades cuáles son las características positivas que ven en ti. 2. Aprovecha las equivocaciones. Todos cometemos errores. La clave es tu actitud hacia ellos. Lo ves como un fracaso o una oportunidad para aprender y crecer como persona. Los errores forman parte del aprendizaje. 3. Proponte metas y cúmplelas. Es importante tener metas a largo plazo, pero también metas a corto plazo, que puedas cumplir y hacer. La sensación de que has podido lograr hacer cosas que te propones aumentará la confianza en ti mismo, y por ende, te sentirás capaz y orgulloso de ti. ¿De qué cosas te sientes orgulloso? ¿Cuáles han sido tus logros? 4. Aprende a aceptar tu cuerpo tal y como es. Siempre habrá cosas que no te gustarán de tu cuerpo. La clave para aceptarse es centrarse y poner atención en lo que sí te gusta, y en todo lo que tu cuerpo te permite hacer. Cada vez que te veas en el espejo, enfócate en lo que sí te gusta y dile un voz alta. 5. Transforma lo negativo en positivo. Para mejorar la autoestima, es importante que siempre busques el lado positivo que tienen todas las cosas. Donde se cierran puertas, siempre se abren otras. Cuídate y haz cosas que te hagan sentir bien. Duerme bien, aliméntate, haz ejercicio, explora pasatiempos, escucha música que te alegre. Ok, bueno, este videíto se los quería compartir porque habla mucho acerca de la autoestima y cómo podemos fortalecerla. ¿Por qué me he enfatizado mucho en autoestima? Porque es algo que se daña mucho cuando los medios nos dan toda esa información, cuando nuestros amigos tal vez comentan ciertas cosas que lo hacen sin querer, sin lastimar, ¿verdad? Pero nos llegan, nos hacen bulla, ¿verdad? Pero tenemos que centrarnos en amarnos a nosotros mismos como somos y fortalecer la autoestima. Acá les comparto tres instituciones que brindan apoyo a cada uno de ustedes. En su pantalla pueden ver a Joven Salud, ¿verdad? Es una plataforma donde ustedes pueden entrar y van a encontrar diferentes cursos, van a encontrar mucha información. Ellos trabajan con chicos de 10 años a 24 años. Hay un área específica donde dice buscas consejo y ustedes pueden ingresar ahí a esa área y tratar lo que ustedes crean, conversar con personas que están especializadas, ¿verdad? En estos temas de la psicología y pueden ayudarles. Va a haber una persona ahí que va a estar respondiendo mensajes, que va a abordar sus necesidades, sus inquietudes. Pueden hablarnos acerca de cualquier cosa, ¿verdad? Que ustedes deseen conversar desde lo más pequeño como compartir que se graduaron hasta alguna inquietud que necesiten, ¿verdad? Averiguar acerca de la alimentación, que se necesiten tal vez o se sienten mal en cuanto a cómo ustedes se ven. Es un tema que podemos abordar todo lo que ustedes quieran. Es un espacio seguro donde sus hijos y donde ustedes pueden contactarnos. También está la línea Aquí Estoy, como ustedes pueden leer acá, ahí está el número de teléfono, 2272-3774. Es una línea totalmente gratuita. Todos los servicios que les estoy presentando son muy gratuitos, perdón, son gratuitos. Y tienen el horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana para la tarde. También está la línea 1147, la cual trabaja también de forma gratuita con niños, niñas y adolescentes, cuyo horario es de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche. Y siempre todas estas plataformas están anuentes y tienen profesionales que van a ayudarlos. Si usted tiene alguna pregunta o algo que usted no se siente cómodo de hablar con su papá, con su mamá, con algún amigo o amiga, por favor, contáctenos. Vamos a estar anuentes. Estamos para apoyar y para brindar esa orientación que pueden estar necesitando. Les agradecemos que nos hayan abierto este espacio y que puedan saber que no hay que prestar tanta atención a todos estos medios que vienen muchas veces a afectar lo que nosotros pensamos o cómo somos. Le voy a dar el pase a mi compañera. No sé si está por ahí. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, agradecer a las chicas por habernos dado ese tema tan importante y tan apinado, ¿verdad? En la actualidad, la influencia de los medios, de cualquier tipo de medio, ¿verdad? genera mucha, como decía la compañera, mucho ruido y afecta muchísimo a la población adolescente y adulta joven también. Y cada vez vemos que son niños desde la niñez que se están empezando a presentar problemas de autoestima y problemas de distorsión en la imagen corporal. Y esto desencadena trastornos alimenticios y otros trastornos mayores, ¿verdad? Entonces, qué importante la información, los medios a los cuales pueden acudir, las consecuencias de, ¿verdad? Y lo importante es trabajar muchísimo con esta población en temas de reforzar su autoestima y su seguridad personal para poder tomar decisiones adecuadas. Muchísimas gracias, compañeras de la Universidad Espanamericana, de la carrera de Nutrición, Enfermería y Psicología, por tan valioso aporte a nuestra población de niñez y adolescencia del Cantón de Goicoechea. De verdad, muchísimas gracias y esperamos a todos ustedes que haya sido mucho provecho y que esta información cale bastante en todas las poblaciones en general. Entonces, agradecemos muchísimo la colaboración de la Universidad Espanamericana en este tema de hoy. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.